¿Qué ricas enchiladas preparó Claudia hoy? Así es, no siempre prepara enchiladas, pero hoy las hizo espacial, dijera Laura, laurich. ¿Cómo estás, Romina? Qué milagro que nos hiciste. Mira, Romina Cervera estrella, nada más y nada menos, hasta que nos visitaste, Romina. Sí, muchas gracias por la invitación. ¿Te gustan los enchiladas? Claro, claro, claro. No los escupimos ni nada de eso. Como en los restaurantes. ¿Verdad? Siempre he tenido esa duda, ¿eh? Bueno, es lo que dicen. De repente yo creo que, dependiendo de cómo pidas, ¿no? Es lo que dicen. Está el dar, dicen. Sí, claro, claro. Cómo pidas te dan. A lo mejor tienen brujería, pero nada más. Buenos días, Johnny. Buenos días. Yonatoni, Romina. Buenos días a todos nuestros auditorios. Los invitamos a desayunar más ricas enchiladas que preparó Claudia Espinosa Aguayo. Hoy anda más Aguayo que Espinosa. Y por qué invitaste a Romina a desayunar, por cierto. Pues es que ella es, este, ella le gusta, o es simpatizante más bien de Morena. Solo por eso, por conveniencia. No, no, no. En lugar de que digas por qué es nuestra amiga, este, su hija colaboró con nosotros. Sí, o sea, en parte sí, pero ella es simpatizante de Morena y pues nos puede nutrir a nosotros desde otra perspectiva, ¿no? Yo me sorprendí mucho cuando te vi. Querían saber, querían saber. Cuando te vi en esa rueda de prensa que, ¿cómo se llama el que la encabezó? Nuestro líder, el licenciado Velasco. Ya está, hablas como comunista. Nuestro líder. Ricardo Velasco fue el que la encabezó, ¿verdad? Y tú estabas a la diestra. Sí. O sea. Ahí está. Y todos, what the fuck, ¿qué hace ahí, Romina? Tony Salmerón se quedó con los ojos cuadrados. En algunas campañas por ahí, pero es así como que algo, un hobby y algo oculto, ¿no? Pero esta vez sí, sí fue así como que. ¿Pero sí te gusta? Sí, 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 sí. A él le gusta, creo que le gusta. Pero, o sea, es una faceta que no nos habías contado a fondo. Porque ella, Romina, este, estuvo encabezando una serie de cursos que dimos, ¿te acuerdas? En algún channel. Sí, así es. Gratuitamente y para jóvenes. Y ella estuvo coordinándola, porque Romina es maestra. Maestra, ¿de qué, secundario o de primaria? Primaria. De primaria. Y ahorita vienen más cursos. Ahorita ya retomamos lo de la asociación. Y ahí vienen por ahí unos cursos para mujeres y otro tipo de cursos que te ayudamos a estar a la secundaria. Muy bien. Oye, a ver. Rafael Marín Mollineo había dicho que no quería ser candidato. Lo digo reiteradamente. Pero de pronto, ya muy cercano a la fecha de selección de candidato, su gente, sus simpatizantes, sus seguidores, y por supuesto él mismo empezó ya a moverse, como que quería ser candidato. Esto obviamente, para nosotros, afectó mucho el proceso interno de Morena. Sí, bastante. ¿Por qué pasó? ¿Por qué de la noche a la mañana? Yo creo que fue así como que el llamado de la gente, ¿no? Como que le agradó que mucha gente simpatizara con él. Y la verdad que sí, o sea, tenía gente en todos los municipios. O sea, era una persona que es muy agradable y la gente lo conoce. Sobre todo en el sur, ¿no? Sí. Entonces sí, era así como que cuando escucharon que él tenía las intenciones, pues fue así como que todo el apoyo para él, ¿no? Y pues de alguna manera dentro del partido igual, pues fue así como que una figura que iba a unificar el partido, ¿no? A todos los simpatizantes. Porque sí hay como que cierta división de repente. Pero eso no fue unificación, eso fue división prácticamente. Y este, bueno, división y no, porque... Sí, porque no solamente, muchos simpatizantes, de hecho, ahí vi a uno de los que, ¿te acuerdas de esas marchas que se hicieron durante la campaña de 2021 para la presidencia municipal? ¿El que encabezaba esas marchas contra Mara Lezama? ¿Rafael? No, no era Rafael. Uno que estaba ahí en la rueda de prensa, no recuerdo su nombre. Incluso fue a... ¿no recuerdas, Vero o Claudia? No, no, Gerardo Solín. ¿El que iba a Cancún Channel a las entrevistas? Ah, ya me acuerdo, pero no me acuerdo de su nombre. Sí, claro. ¿Y las manifestaciones en contra de Mara? Mira, probablemente sí. Hay grupos que, dentro del partido, que no son simpatizantes de Mara. Entonces, probablemente va a haber... van a ser unas elecciones muy duras. ¿Por qué no han cicatrizado eso? ¿Por qué la gente de Mara... o sea, digo, supongo que no se les ha acercado, ¿no? ¿O sí se les ha acercado? Yo creo que no ha habido el acercamiento. No ha sabido manejar esta situación. A pesar de que ahorita se ha mantenido, pues, tranquila, callada, haciendo lo que el partido le ha mandado, yo creo que no ha sanado esa parte, ¿no? Y yo creo que es importante porque es su equipo. Es sustancial, ¿no? Entonces, los necesita tener de su lado, ¿no? En contra de ella, ¿no? Pero yo creo que no ha sabido darles lo que a lo mejor ellos necesitan o le están pidiendo, ¿no? Porque... ¿Qué le piden? No, es un acuerdo. Entonces, yo creo que... ¿Qué le piden posiciones? Es parte importante dentro de un partido que tú participes. Más que nada la participación. O sea, debe darles participación porque realmente, pues, muchos sabemos que dentro de... Aunque ella esté morena, la mayoría de los del verde tienen mucha participación en el estado, ¿no? Entonces, yo creo que ha dejado de un lado a los del partido. Entonces, de alguna manera ella tiene que sanar eso, dándole participación. Pero es ella o es el partido. Vamos, a ver. Morena postula a Mara. La postuló dos veces para la presidencia municipal. Y en esta ocasión la postula para la gubernatura. Es Morena, es el partido Morena. Aunque ella esté respaldada y sea lanzada por el Niño Verde, finalmente es Morena quien la proyecta. ¿Por qué Morena? Es decir, Mario Delgado, que es el dirigente nacional. Los consejeros nacionales, la asamblea nacional y los consejos, y el consejo y la asamblea estatal. ¿Por qué no meten las manos por esos militantes que no están teniendo lo que le exigen a Mara y que a lo mejor ni siquiera se han sentado con ella a negociarlo? Yo creo que todo ha sido un acuerdo. Y yo siempre he dicho que las mujeres tienen mucho poder, pero también son muy manipulables. Entonces, tener una mujer en la cabeza es así como que, si has escuchado que es el títere, y probablemente han sabido manejar la imagen de Mara, ¿no? O sea, como que con una mujer todo es más dócil, no se le cuestiona tanto, o sea, tiene más libertad de hacer más cosas y que la gente no la cuestiona. O a veces, pues, como mujer no te creen capaz de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, olvida, el pueblo va olvidando algunas cosas que ya ha hecho mal. Entonces, como que no es tan duro el castigo hacia una mujer, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas por las cuales se ha mantenido, ¿no? El que ya vieron que a través de la imagen de la persona han podido hacer muchas cosas. Yo creo que esa es una de las... Como que es medio injusto, ¿no? Porque Mara les ama. O sea, si Mara les ama, ¿por qué la odia? No, ya. Nada, eso es un chascarrillo, yo la vi, ni... ¿Tú cómo ves, Johnny? No, pues es que... Come, come. Yo lo que vi a partir de las manifestaciones que se hicieron es que no lograron nada. No. No lograron absolutamente nada. O sea, favorecible, ¿no? O sea, solamente... Favorecible, perdón. Solamente lograron, como ustedes dijeron, dividir el partido aún más. Sí, porque... Como dijera, Claudia, al final del día, no perdió, ganó. Ganó la elección. Ganó la elección, exactamente. Pero bueno, además, digamos que Rafael Marino y Linedo se ponen como aspirantes. No le va a ganar a Mar. No. No va a ganar nada, o sea, él mismo... No, no, pero eso ya está descartado. Porque ya Mara es la candidata. O sea, ya... Lo de Rafael Marino y Linedo ya no es posible. Ya Mara es la candidata virtual. Cuando tome protesta va a ser la candidata formal. Y obviamente cuando el INE le otorgue su constancia de candidata, que ya acepte su registro, ya va a ser la candidata oficial. Entonces, pero ya no hay vuelta de hoja. Porque ya el proceso de selección se terminó. Ya quedó Mara. Ahora, aquí el punto es... Obviamente, hay miles y miles de ciudadanos simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador y de Morena. Que no analizan, que no piensan, que no observan, que no razonan en función de si Mara es verde o no es verde. Si Rafael Molineo la quiere o no la quiere. No sé si Romina Cervera o Ricardo Velasco la quieren o no. Porque es un grupo muy pequeño realmente en función del número de electores que hay. O sea, realmente, como bien dice Jonathan, en la elección pasada lo pudimos ver. Hubo manifestaciones, pues es un número significativo de militantes de Morena y de seguidores que se manifestaron además de manera muy contundente. Creo que las prácticas que utilizó el ayuntamiento no fueron las apropiadas porque violentó la democracia. Me refiero cuando la policía y funcionarios, ni siquiera policías y funcionarios del ayuntamiento, fueron y bajaron las lonas, destrozaron las pancartas, de alguna forma agredieron a los manifestantes. O sea, incluso hubo una mega marcha que se canceló porque tenían miedo de que el ayuntamiento les hiciera algo. A mí se me hace que ahí negociaron, porque realmente sí va a ser una súper mega marcha. Y que tengan miedo de que el ayuntamiento les haga algo. Pero espérame, si se supone que tienes valor para hacer algo, o sea, no puedes tener miedo de la noche a la mañana. Claro. ¿Tú estuviste en la organización de esa mega marcha? No. ¿No? ¿No te convocaron? ¿Por qué? Porque, mira, hay cuestiones que como partido igual a veces hay que ser institucionales. Tampoco podemos estar, a lo mejor estamos, no estamos apoyando totalmente al candidato que postularon, pero tampoco podemos destruir el mismo partido. Claro, si no, ¿con qué se queda? Entonces, no, pero pues además es que la creación del partido fue para, tiene una finalidad, ¿no? Que ahorita quizás no se esté llevando a cabo esa finalidad, que quizás ahorita estén en los planes hacer otras cosas, ¿no? Porque todo es acuerdo y todo ya está planeado, o sea, hay varios proyectos que están en marcha y que se van a poner en marcha en estos dos años siguientes. Entonces, si ya está algo planeado, pues entonces tienes que seguir el plan. Claro. Y pues no te puedes salir de eso porque es algo que el partido requiere. Entonces, igual como dices, yo creo que esa marcha fue así como que no fue tanto que la cancelaran, fue más bien que hablaron, lograron hablar con los propios que estaban encabezando esa marcha. ¿Verdad que es una negociación? Y de alguna manera frenarla. Claro, yo también eso pensé, sí. Y de alguna manera frenarla, ¿no? Porque de la noche a la mañana no frenas a tanta gente, a menos de que logres hablar con el líder y que lleguen a algún acuerdo, pues pues no. Pero pues inteligentemente, porque ya está muy destruida la imagen del gobierno, del municipio, con todas las marchas que había frenado. No, yo creo que iba a ser una marcha fatal para el ayuntamiento y para el municipio en general. Muchos especulábamos, digo, me incluyo, que estos grupos estaban siendo financiados por Maribel Villegas. Y no es cierto, ¿verdad? Mira, lo que iba, que ves que decíamos es que Rafael llegó como que a dividir más. No, 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 yo no dije que Rafael, yo dije que el que él se decidiera de última hora a buscarla, la candidatura, eso motivó a sus seguidores a que se manifestaran y que manifestaran además su contra a la candidatura de Mara y que eso generó una división. Sí, pero división ya había dentro del partido, Mara, Villegas, o sea, dentro del mismo partido hay gente que apoya a Villegas, aunque no pareciera, pero sí tienen gente que la apoya. Entonces desde siempre ha habido esta división, ¿no? Que hay gente de Maribel Villegas, hay gente de Mara les ama. Entonces no dudo que a lo mejor y si hay gente que estuviera con Maribel Villegas fuera la que iba a encabezar esta marcha, la que estuviera en contra, la que estuviera... Realmente tal vez ella no financió directamente, pero lo que he notado es que los morenistas sí son muy firmes. O sea, cuando dicen es que así es, o sea, se van con quien esté más afín a los ideales que a ellos los caracterizan. Sí hay un grupo de personas que no simpatizan de plano con todo lo que está haciendo Mara. ¿Por qué? Porque es una persona que pues entró al partido, que no fue fundadora, que fue así como que impuesta. Ahí vas tú, ¿no? Y con esta marca y con este partido. No fue una persona que estuviera. Había gente que ya había estado en el partido, fundadores, y que no han podido escalar, que no han podido tener un buen lugar para poder actuar, para poder hacer, ¿no? Conforme a los ideales, conforme al partido, todo con las bases del partido, ¿no? Entonces, por lo general siempre es, ahí ponen a la persona porque la marca es buena y ahí está, ¿no? Llega. Entonces, eso es lo que... Se sigue repetiendo lo mismo que siempre hemos tenido de otros partidos como el PRI y el PAN, ¿no? Que eligen candidatos porque son una marca vendible y no porque tengan una militancia, no porque tengan principios que vayan acorde a la plataforma política del partido. Y eso es lo que ustedes están protestando, de alguna forma. Bueno, los que protestan muchos. Sí, claro. Porque también Maribel no es, digamos, que el libro de lectura moral de Morena, ¿no? No, claro que no. Claro que no. Simplemente creo que ha estado un poco más de tiempo. Creo que ha estado más... No, ella, ella, ella ha estado con Andrés Manuel desde hace muchos años, ¿no? Cuando fue perredista. Exactamente. Y nada más, porque ni siquiera empezó a fundar Morena cuando Morena se fundó. No, 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 ella... Ella, acuérdate que ella estaba incluso en el PRI, últimamente estuvo en el PRI. Fue con Ernesto Zedillo, delegada de Cedesol en Quintana Roo. Sí. Pero a lo que me refiero es que ha estado un poco más en el ámbito político, ha estado más tiempo, porque Mara, Mara, aquí como que de la radio salió y brincó, ¿no? Para este lado. Entonces ella como que ha estado más involucrada, sabes un poco cómo se mueve todo esto, las relaciones políticas las tiene. Entonces, ahí está. Pues sí. ¿Qué va a pasar, Jonatín? ¿Qué crees que suceda? Pues yo creo que no va a cambiar. O sea, va a seguir igual de dividido el partido. Y si en algún momento llega a haber otra confrontación, creo que puede llegar a haber una ruptura, pero más fuerte. Pero vuelvo a lo mismo, es una ruptura finalmente de la asociación, del partido, de la organización política, porque la intención del voto, el número de votos hacia los candidatos de Morena, tal vez no sea tan abrumada, tan arrolladora como fue en el 2018, como fue en el 2021, pero sí considero que aún todavía Andrés Manuel y Morena venden. Y tienen convencido a un número muy amplio de ciudadanos. Por supuesto. Y eso le apuestan. Muchos programas sociales. O sea, la gente no va a querer dejar sus programas sociales, el apoyo que se le está dando a las personas de la tercera edad, las becas a los alumnos. O sea, tiene muy buenos programas. Ha pensado el partido con muy buenos programas. Y es lo que están vendiendo. No están vendiendo la idea de que, obviamente, ahorita el gobierno es panista. Y por lo tanto, obviamente, pues no hay, los programas sociales no tienen una teledirección hacia Morena, ¿no? Y yo he escuchado que muchos activistas de Morena están diciéndole a la gente que si logran que gane Mara, en este caso, la candidata de Morena, si logran que gane Mara y que gane también los diputados de Morena, que estos apoyos se van a incrementar porque ya van a tener los recursos del Estado. O sea, y eso es lo que hacía antes el PRI y lo que hizo el PRD en su momento en la ciudad de México. Hablando del PRI, ya ves que el PRI maduro, vayas décadas en el partido, en el México, ¿no? ¿Tú crees que Morena llegue a durar ese mismo tiempo o...? No, no creo. ¿O cuánto tiempo crees que le quede? Todavía creo que le queda un tiempo más de vida. Y depende mucho de la persona que esté dirigiendo desde el nacional, ¿no? Desde el México. Entonces, yo creo que sí le queda tiempo de vida. La gente todavía cree en el partido. Y es un buen partido. Y tiene buenas bases. Simplemente yo creo que hay que trabajarle más y hay que poner a una persona que realmente trabaje de acuerdo a las bases, ¿no? Porque, pues, el partido para eso fue creado. ¿Tú vas a trabajar para Mara? Para que los recursos, este... Espérame tantito. Para que los recursos que estaban en el poder sean utilizados para provecho del pueblo, ¿no? O sea, yo creo que sí saben darle un manejo y yo creo que sí. Pero vas a apoyar a Mara para que ganes. Mira, nosotros... Dime si o no y después me das la explicación. Hay que ser institucionales y entre todo no es apoyar a Mara. Sí o no y después me das la explicación. Apoyamos a Mara. Pues es lo mismo, o sea, vas a apoyar a Mara. Claro. O sea, estás como aquellos de que no queremos a Mara, no queremos a Mara. ¿Y por quién votaste? Por Morena. Ahí va el partido. Sí. ¿Qué del partido? O sea, necesita... Necesita haber gente que sea del partido. Entonces... ¿Por qué? No es opción si la apoyas o no. ¿Por qué? ¿Por la 4T? Por la 4T y porque además necesitamos ver de cerca el trabajo que se está haciendo. Pero sabes que Mara no representa a la 4T. No, claro que no. Entonces, si tú estás apoyando a la 4T, ¿por qué vas a apoyar a alguien que no la represente? Pero está ahí. O sea, a final de cuentas quizás no la vas a apoyar, pero toda la gente va a pensar que sí. O sea, desde el momento que tú te postulas para una diputación o un cargo en Morena, vas con Mara. O sea, te asocian, vas con Mara. Aunque tú seas independiente, aunque tú cuando llegues vas a trabajar de acuerdo a los ideales, a las bases, como trabaja el partido. Pero te van a asociar con Mara. O sea, tú apoyaste a Mara. Prácticamente eso es, ¿no? ¿Tú conoces a Mara? De repente hay que ser así como que muy institucionales y decir, pues... ¿Me cojo y hace el avión? ¿Tres veces que me hace el avión? No, fíjate que no. ¿No qué? No la he tratado. O sea, sí la conozco. Hemos estado en algunas reuniones, pero directamente no. 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 ¿Y cuál es tu concepto de la persona que no conoces? Yo creo que como mujer ha llegado lejos. Ha hecho un buen... No un buen trabajo, la verdad. Le falta, ¿no? Sin embargo, yo creo que el estar ahí es complicado, ¿no? Y cuando eres mujer, desgraciadamente te rodeas de muchas personas que a lo mejor nos dejan. Trabajar al 100, a lo mejor y te van a poner trabas. Yo siempre pensé que lo del N9 fue así como que ella iba entrando, ¿no? Yo siempre pensé que su hijo... ¿El N9 te refieres a la balacera que hubo una placer a reformar? Yo siento que eso se salió de plano de control y yo siento que misma gente de ella, porque había gente, funcionarios en ese horario en el municipio, o sea, que hacían en ese horario, ¿no? Era así como que... Yo siento que eso fue como que un 4 para ella, o sea, fue algo... Al principio ya no la querían, o sea, por ser mujer y por estar ahí... O sea, hubo fuego amigo. Claro, o sea, y fue algo así como que... Exacto. Fíjate que yo pienso lo mismo, ¿eh? Fue como que le pusieron ahí para que ella saliera como la madre. Pero sí fue una falta de responsabilidad de ella, delegar sin ella estar pendiente. Ella debió haber estado ahí en el ayuntamiento y debió haber previsto cualquier plan que tengan de esta índole, porque esto lo fraguaron ahí mismo, solo que no estaba ella. Exactamente, eso fue lo que pasó. Y te digo, o sea, no es nada personal en contra de ella, porque incluso como mujer, qué padre que ella esté allá, ¿no? Pero sí, yo creo que debió de ser más cuidadosa en la gente con la que se rodeó, porque puede parecer que te estén cuidando, pero realmente no te están cuidando, te están destruyendo. Que fue lo que a ella le pasó, ¿no? Vamos a... Yo ya terminé casi a una de ustedes, ¿no? Vamos a despedir este programa, por el día de hoy, el cuarto capítulo ya. Desayunando con Yonatín. Bueno, está bien, desayunando Yonatán Estrada con Yonatán José Estrada Jiménez. Y ahora como invitada, Romina Cervera Estrella, militante de Morena, simpatizante de Morena. Y bueno, me gustan los conceptos, ¿tú cómo gustas? No, estuvo buena la plática. Sí, estuvo buena la plática. Vale la pena. Gracias. Muchas gracias. Buen provecho. Buen provecho a ustedes también. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao. 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 Chao.